Desde el lunes 19 de agosto de 2024, comenzó a funcionar una nueva vía rápida y más barata que la tradicional para que migrantes indocumentados en Estados Unidos obtengan la residencia permanente. Se trata del Peroulen Press, una decisión del presidente Joe Biden que otorga el beneficio a cónyuges de ciudadanos estadounidenses y sus hijos menores de 21 años. Sin embargo, deben cumplir ciertos requisitos, por lo cual el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, calcula que solo medio millón de personas podrían conseguir la Green Card. Es por ello que el costo del procedimiento es de 580 dólares, significativamente menor que el proceso para una residencia permanente por otras vías. Los migrantes pueden comenzar a presentar ante UCIS el formulario I-131-F. El tiempo para obtener la residencia permanente puede tomar desde varios meses hasta un año o más. Esto incluye el tiempo necesario para que UCIS procese la solicitud. Realice las comprobaciones de antecedentes y complete cualquier entrevista requerida.